Luis Fernando Murillo derribó a la ciudad de Barranquilla luego del cierre de temporada en el fútbol italiano con la Fiorentina y nos habló de su sueño de volver a la selección Colombia para esta próxima Copa América Como le dice la expectativa, la expectativa de que pueda suceder mañana en la lista yo contento de estar en la lista preliminar y esperando que salga la lista definitiva Es como la primera vez, cada vez que hay una convocatoria de selección, cada vez que llega en estos momentos es como la primera vez entonces con las ganas y a la expectativa de todo lo que pueda pasar Contento, contento, contento de estos últimos meses en Firenze, de lo que hice con la Fiorentina y nada, después de los primeros seis meses no tan buenos en Sevilla, las cosas mejoraron bastante y contento ojalá que eso me pueda permitir estar en la lista final para la Copa América El oriundo de Santo Tomás que está en la lista de los 40 preseleccionados espera ver su nombre en la lista de 23 convocados que entregará Carlos Queiroz en las próximas horas Informó George de la Voz para El Ámbito.com